Te pedí un poco de amor Ese fue mi error, ese fue mi error Tarde fue cuando te busqué Ya no te encontré, ya no te encontré El rencor ya vivía en ti Y no eras feliz No eras feliz Dile a tu corazón Que había a quien le amas más Y que no lastime Tu sentimiento que hoy llorando está Dile a tu corazón Que había a quien le amas más Y que no lastime Tu sentimiento que hoy llorando está Música Dile a tu corazón Que había a quien le amas más Y que no lastime Tu sentimiento que hoy llorando está Dile a tu corazón Que había a quien le amas más Y que no lastime Tu sentimiento que hoy llorando está Dile a tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.